La palabra con la cual titula uno de sus libros, ¿fue muy iluso de su parte pensar que iba a ser distinto? Bueno, a la luz de los acontecimientos, sí, pero yo creo que como esperanza para cambiar el sistema, no, porque yo creo que había manera, por supuesto que no estoy pensando en salir a la calle el otro día y meter preso a Pinochet, eso era imposible, pero yo creo que mucho más se pudo hacer, empezando por la televisión, darle un poquito más de apertura, me acuerdo que escribí artículos en el diario La Época diciendo que después de tantos años de contraeducación cívica, en televisión se debían hacer algunos programas de educación cívica, no contra nadie, de educación cívica, señor, usted tiene derecho a esto, a lo otro, el sistema democrático funciona así, funciona así, no, no, nada, cero, cero recepción y de luego cero consideración para mí en la televisión, porque no es la noticia, o sea, yo tengo que ser el parlante de lo que ellos quieren, les dije que no, por eso llamaron a, y me preguntaron a quién, yo les dije que encontraba que Bernardo Blamasa, era una persona, un buen periodista y que no estaba comprometido, y la chica Serrano, y los llamaron a ellos, nada más que me preguntaron, yo les dije, mira, me parece que este, me parece que el otro, y los llamaron justamente a ellos, pero, te repito, yo no creo que fui iluso, yo creí que podían cambiar lentamente las cosas, pero cambiaron. ¿Se sintió utilizado? Sí, claro, claro, utilizado y traicionado, traicionado por la gente, llamémosla de izquierda, no sé, la gente del no, claro que sí, tienen una profunda antipatía hacia mi persona, porque, claro, como sería, imagínate, al cabo de 15 años, que solo se ha presentado un punto de vista por la televisión, que es el medio más potente, el que llega a las casas, de repente sale, por cadena nacional, durante un mes, a las 11 de la noche, un señor a decir todo lo contrario, no sé, es obvio que va a causar, que va a causar, entonces, me contaron una cosa muy divertida, porque me tope una vez con, bueno, estoy malo con los nombres, un embajador de la, de la consultación de Estados Unidos, muy agradable, bueno, ya, me lo tope en un aeropuerto, y bueno, cambiamos dos o tres palabras, hombre agradable, y, tú sabes, sí, me dijo, me doy cuenta todo, y a lo mejor me dijo, yo fui el que te perjudicó, ¿por qué? Porque, mira, cuando terminaba la, la franja, quedaba el último día, y al otro día, o dos días después, era la votación, se decidió que la gente, que no tuvieran miedo, porque iba a haber militares en los lugares de votación, pero que eso era tradicional, y que, en fin, y que el voto, que, en fin, tranquilizar a la gente y darle confianza. Y entonces, lo lógico que, surgieron los nombres de los próceres, porque no los voy a nombrar aquí, porque no me quiero ser más enemigo, pero, fulano, venga, que me imagino, o sea, y me dijo, y yo, yo creo que te, yo te maté, porque les dije, oiga, perdónenme, pero a la persona que más le cree el país en este momento, es a Patricio Bañado. Se tienen que tomar como una broma. Cabé en mi tumba, o sea, no la cabé yo, me la cagó él. Le dije, sí, pues, en realidad, me mataste. Patricio, usted, en uno de sus libros, a propósito de, lo traigo a la zona, porque es una frase que a mí me marcó, cuando leí el libro en su minuto, decía que Genaro Regada, le había señalado a usted, que entiendo que Genaro Regada, es que lo va a buscar también a Cooperativa. El primero que fue, uno de los tantos políticos de esta concertación, de la cual, finalmente, lo terminan traicionando. Él dice, en Chile, para conseguir algo, hay que estar, de alguna manera, vinculado a ese poder. Quizá usted no estuvo nunca en una trenza. No, nunca he estado en ninguna trenza. Y yo creo que en todo el mundo está esta cosa de las amistades, de las conveniencias, pero que aquí es superlativo. Aquí, si tú quieres llegar a algo, tienes que estar en el grupito, y el primo acá, el amigo allá, y eso es indudable. Y los que estamos en clase, no oficiales. No oficiales abajo. En clase, aunque seas lo mejor que hay en eso, no te va a... Toda esa manga de políticos que lo terminan traicionando, de lo que era la antigua concertación, que después es nueva mayoría, ¿hay alguno que usted destaque? Mira, debe haber. Lo que pasa es que yo no sigo la política. La política aquí se desarrolla en un nivel tan superficial, de que este dijo tal cosa y el otro contestó tal, y de que están pendientes de quién es presidente, cuál partido, que yo no sigo eso. Y cuando hablan los políticos, siempre respecto a lo mismo, y pendientes de lo mismo, el gobierno actual ha dicho 20 veces que le importa el... ...de ser leyos, pero por favor. Entonces, tiene que haber gente capaz, hay gente capaz en todas partes, pero yo no me atrevo a mencionar a nadie, porque la verdad es que no les presto atención. De hecho, usted no vota hace años. ¿Perdona? ¿Usted no vota hace años? No. Voté por Patricio Elwin porque era... ...pero había que votar ahí para que se fuera esta gente. Eso ya era... Y no voté nunca más. ¿Por qué no voté? Mira, voy a decir algo terrible. Bueno, ya nací para meterme en lío. Es que yo no creo verdaderamente que las personas que han sido presidente estuvieran calificadas para ser presidente. ¿Ninguno de los que ha sido presidente desde el revés de la Moquesa...? En general, la categoría de un estadista es otra, es otra, es otra visión del mundo, es entender, es otra visión del mundo, de la sociedad, de sí mismo. ¿Ninguno de ellos? No. No. Yo recuerdo que hace no muchos años había una sensación país de que teníamos una excelente clase política y que no éramos un país corrupto. Evidentemente eso se ha desmoronado. Baja credibilidad del mundo político, de los partidos políticos ni hablar, y de la corrupción creciente, ha demostrado que eso era un diagnóstico equivocado, quizás fue de la mano con lo que usted señala. Efectivamente. Eso ha sido ya lo que faltaba, ha sido lapidario, comprobar además que el gran dinero estaba influyendo, pero tan directamente, sobre los políticos que son los que tienen que dictar las leyes que nos gobiernan, que hay cuando se coluden dos grandes empresas y le cobran excesivamente a la gente remedios. Esto parece como aventura de Superman, una mente malísima que le cobra más los remedios. La enemigo de Turner. Bueno, o cualquier otra cosa, porque lo que sea, aunque fuera algo superfluo, pero igual, resulta que se saca la cuenta y con esta colusión ganaron, pongamos cifras, y la multa son 50 millones de dólares. Y no es un chiste. ¿Es buen negocio? Es un excelente negocio. Entonces, cuando un carterista le roba a una señora en la calle 20.000 pesos, habría que pescarlo y sacarle 5.000 pesos, dárselo a la señora y que se vaya, ¿no? Claro. Eso sí que no. Eso sí que no. Eso sí que no.